¿Qué leéis? Investigación. Es increíble lo atrasado es que están los hospitales. Es cabreante. ¿No estarás pensando en...? Oh, no, joder, no, Marcus, no, no. No se ataca a los hospitales. Tabú, hacker. Pues alguien lo ha hecho. Bloquearon el acceso usando ransomware. Y piden millones. Las operaciones están pospuestas y las prescripciones suspendidas. Oh, tío, debe de haber una forma mejor. ¿Sabemos que aquí tú usan? Ploxy. ¿Ploxy? Sí, es de Primate. No me extrañaría nada que Lenny y su equipo rompiesen el tab... Pues está modificado. Casi todos los comentarios en ruso. Serán los Bradva. ¿Hay punto de infección? Los centros afectados usan servidores de streamer. Perfecto. Voy a comprobarlo. Y vosotros, chicos, seguid haciendo lo que sea que hagáis. Intento entender la equipación médica. Busco puerta trasera. Y... yo... he estado aprendiendo cómo hackear una cámara de colonoscopia. Es que... lo que ha dicho Josh. No he dicho eso. Creo que veo los riñones. Genial. Genial. Bueno, ¿qué o qué? Eh? Es sucio una... ¿Qué? ¡Gracias! 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 Tañinos historiales de los pacientes, seguimiento del paciente, resultados de laboratorio... ¿No pueden volver a las copias en papel? En teoría las guardan. Lo hacen. Pero la cosa tardaría tanto que al final tendrían que pagarles para ahorrarse el problema. ¿Y qué hospital va a pagar? Como lo hagas una vez tendrás ransomware año sí, año también. Varios hospitales pagaron en el pasado. Miles de dólares. Algunos recuperaron sus sistemas, seguramente infectado con malware. En un caso, pagaron, y los responsables se llevaron el dinero y se largaron sin más. Cabrones. No hay nada peor que un estafador deshonesto. Es malo para el negocio. Las copias en papel no pueden usar software para analizar los resultados. Cierto. Ni tampoco te permiten coordinar esos resultados con otros expertos. Sí, lo pillo, Josh. Hay que encontrar la clave de ransomware. Esperemos que hayan dejado un rastro en streamer. Deathsec salva los hospitales de la bahía. Queda genial en el currículo. Pues sí. ¿Qué? ¡Tienes que encontrar la clave de casa! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Lo he perdido! ¡Me marcho! ¡Gracias! Marcus, tienes que oír esto. Los hospitales de la bahía luchan por mantener el servicio con sus ordenadores infectados por ransomware. El personal afirma que hay demoras, pero siguen trabajando a pesar del contratiempo. No obstante, fuentes internas nos cuentan que están planteándose ceder al chantaje. Si pagan, se cargan la operación. Más vale que encontremos algo pronto. Publicaré algo de Dedsec para que sepan que estamos en ello. Quizá eso sea suficiente para retrasar su decisión. Joder, gente. Es como mirar dentro de una abertura de salida térmica. Igual el emperador está ahí, en el fondo. No lo creo, porque lo arrojaron al núcleo de un reactor. Mierda, se me ha ido. ¿Y Groenz no dice nada? Supongo que no estaba escuchando. Mejor. Imprensionante, Marcus. Abertura de salida térmica. ¿En serio? Joder, no tengo tiempo para ti. Este... Mierda, no era así. Abertura de salida. Mierda, no comer. Abertura de salida. León. Abertura de salida. Abertura de salida. ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Venga, otra vez! No, no he acertado. 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 No, no he acertado.